Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Desde nuestro vuelo integral en DRON el pasado 2 de mayo de 2023, enlace en la descripción, no habíamos entrado a analizar el avance del grupo 8 de la troncal Transmilenio, Avenida 68. Lo mencionamos recientemente como una de las 6 obras del IDUC que realmente va bien, porque tienen un índice de desempeño superior a 1. En este video aprovecharemos un reporte reciente del IDUC desde adentro de la polisombra. Sin embargo, lo que les informaré no está disponible en el visor de proyectos, ni en boletines de prensa. Se trata de información requerida en una petición formal que el IDUC me respondió el pasado 27 de octubre, y con ella empieza una nueva serie que llamo Respuesta a petición. Hay muchas sorpresas desagradables. En varios frentes de obra, pero empezaremos esta serie con el grupo que va al corte del 23 de octubre, con un impresionante índice de desempeño de 1.22. Al grupo 8 le corresponde construir el tramo comprendido para la calle 100 entre las carreras 48 y 65. 1 y 2. Puente y deprimido BRT, Avenida Suba 3. Traslado Estación Transmilenio, Avenida Suba 4. Estación Transmilenio, Avenida Suba 5. Estación Transmilenio, Carrera 53 Sobre el consorcio de la interventoría. El contratista es constructora con concreto S.A. por un valor cercano a los 208 mil millones de pesos. Interventoría a cargo del consorcio troncal 68, por un valor cercano a 35 mil millones de pesos. Fecha esperada para fin de obras. Febrero 11 de 2026. Este grupo tiene autorizado trabajar por las noches. Situación predial. De 22 predios requeridos, han sido entregados al contratista 13. Cinco fueron demolidos. De los predios pendientes, hay uno en proceso de expropiación y 15 con avalúos aprobados. Avance de obra. El grupo 8 con fecha de actualización IDU 23 de octubre de 2023. Frente a un programado de 28.53%, ha ejecutado 34.82% para un índice de desempeño de 1.22, adelante del cronograma 6.29%, 582 empleados contratados. 45 menos que la semana anterior, pero con ese índice de desempeño no discuto sobre la reducción de empleados tan drástica. El máximo número de empleados en obra para el grupo 8 fue 631, durante todo el mes de septiembre. Esta semana, 7 de 9 grupos reportaron su información de avance a tiempo. Los que se encuentran en la zona oscura son grupo 4 y grupo 5. Es seguido solo por el grupo 7, que también está en el tope de la tabla, ya que tiene índice de desempeño superior a 1, exactamente 1.03. Una vez más, para los grupos 7 y 8, felicitaciones por este logro tan importante de estar adelante en el cronograma. Pasando a los grupos del fondo de la tabla, tenemos compartiendo el mismo índice de 0.82 a los grupos 3 y 6. Sobre el contrato. El contrato para el grupo 8 registra 8 modificaciones sin adiciones. Generalmente, trata temas relacionados con ítems no previstos, traslado de redes, apropiaciones presupuestales, entre otros. Sobre traslado de redes. Para traslado de redes húmedas y secas, incluyendo telecomunicaciones, gas y eléctricas, todas tienen actividades pendientes. Nota de cierre. Destaco que recibí el informe de interventoría con fecha a mayo y no de septiembre, como debería estar para la fecha de respuesta a mi petición. Por ahora no he indagado a fondo, ya que me anexaron el paquete completo que comprende 52 archivos, con todos los componentes que incluyen temas como ensayos, planos, incidentes, etc. Esta serie apenas comienza, y hay muchas revelaciones que no dudaré en compartirles. No solo se trata de la avenida 68. También tengo contratos de estudios y diseños, como Puente Tibanica, obras como Avenida Ciudad de Cali, intersecciones Avenida Bosa y La Sirena. Y si quieres ser el primero en recibir las novedades, lo mejor será que te suscribas al canal, activando notificaciones. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.